Nicaragua Tan absurdas y burdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Ya está en vivo Amigas y amigos, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros a esta hora Para informarse a través de esta plataforma en Facebook, Radio Darío Hoy día jueves 13 de octubre del año 2019 Gracias también por informarse en todas nuestras plataformas informativas de inmediato Y con todo lo que acontece vamos a presentarle un resumen de lo más importante de noticias El día de ayer la embajadora de Daniel Ortega ante la Organización de Estados Americanos Acusó de llevar a mentiras a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Esto principalmente sobre los informes que ha elaborado acerca de la crisis que atraviesa Nicaragua Hemos preparado el siguiente reporte, lo dejamos a continuación Darío Noticias Este miércoles, miembros de la oposición política nicaragüense y las víctimas de la represión gubernamental Se reunieron en San Salvador con la Comisión para Nicaragua Conformada por la Organización de Estados Americanos Félix Maradiaga, del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco Señaló que existe una plena coincidencia entre la oposición sobre una salida cívica y no violenta A la crisis del país Tenemos plena coincidencia en que la salida a la crisis de Nicaragua Tiene que ser una salida cívica, no violenta Y eso es lo que venimos a reiterar a la Comisión de alto nivel Mientras la OEA a través de su comisión se reunía con las víctimas de la represión Desatada por Daniel Ortega La embajadora sandinista Ruth Tapia Ante el Consejo Permanente del Organismo Hemiférico Acusó a la CIDH de llevar mentiras en sus informes presentados a la OEA Y que actúen con imparcialidad Y dejen de una vez por todas De seguir utilizando criterios selectivos, discriminatorios y politizados en sus informes Dejen de traer informes llenos de mentiras a la OEA En El Salvador, los encarcelados políticos denunciaron las torturas Cometidas por los operadores sandinistas dentro del sistema penitenciario Y señalaron mediante informes el asedio, amenazas y hostigamientos Que viven junto a sus familiares desde que fueron puestos en libertad Mi nombre es Irlanda Jerez Estuve secuestrada 329 días Puedo explicar claramente las torturas, violaciones y privaciones Que tienen mis hermanos en este momento en las mazmorras del reino En donde muestra cada una de las formas de vulneración y violación Como ya le mencioné, a este grupo específico de excarcelados políticos En donde se dan manifestaciones de pintas en las casas Amenazas a sus familias, fotografías, persecución, reencarcelamiento, etc Desde la Iglesia Católica, el Obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez Reflexionó sobre la unidad para la construcción de una Nicaragua de todos Y no de unos pocos Que Nicaragua debe cambiar Que necesitamos construir juntos, desde ya La Nicaragua que anhelamos y que soñamos La Nicaragua de todos y no de unos pocos En Nicaragua, para Voces en Libertad, informó Francisco Torres Tapia Darío Noticias Gracias por seguir informándose con nosotros La Policía Nacional maquilla las cifras de femicidios registrados Hasta lo que va de este año 2019 Esto tras la pasividad que le otorga el gobierno de Nicaragua De 49 femicidios que se registran en lo que va del año, la policía únicamente reconoce a 17 Al brindar el reporte, Rosario Murillo justificó la pasividad del Estado en los casos de violencia machista Al asegurar que son difíciles de prevenir porque estos ocurren en el ámbito privado Y que según ella, traspasó a las iglesias en el trabajo de prevención A continuación veremos declaraciones de Evelyn Flores sobre este tema Ella pertenece a la Red de Mujeres contra la Violencia Darío Noticias El mensaje que mandan los funcionarios públicos es impunidad Casi que alientan el cometer las distintas manifestaciones de violencia Porque nosotras tenemos con nombre y apellido a 100 mujeres Y de esas 52 los hombres han llegado con el ánimo, con la intención de quitarles la vida Pero ellas han logrado sobrevivir O sea, son femicidios en grado de frustración Y donde verdaderamente el 90% de estos femicidios en grado de frustración quedan en la impunidad Y de los 48, donde los hombres femicidas lograron arrebatarle la vida a las mujeres Pues también hay un alto índice de impunidad Porque no hay policías que investiguen No hay buscados especializados que actúen El Ministerio Público tampoco actúa O sea, lo que tenemos es un montón de funcionarios públicos Que están actuando como operadores partidarios del régimen Y que no están cumpliendo con su rol de funcionarios públicos Que no están dándole garantía de ejercitar derechos Y de proteger el primer bien jurídico Como es la vida a las mujeres nicaragüenses Es preocupante porque lo que estamos viviendo es una epidemia Y además de eso, como te decía Pues hay altas inseguridades, alta intimidación Altos riesgos Para que las mujeres de todas las edades puedan garantizar su derecho a la vida Ha habido en todo este tiempo, ¿verdad? Muchas de estas mujeres ya habían manifestado Y habían buscado denuncias Para que las policías Y para que los mecanismos que supuestamente están En la ruta de acceso a la justicia En la ley 779 Le evitaran que siguiera el continuo de la violencia Y que se llegara a este momento Pues del femicidio O del femicidio en grado de frustración En otro orden de noticias En la parte económica La deuda externa pública de Nicaragua Asciende a más de 6 mil millones de dólares El siguiente reporte cortesía de La Voz de América La deuda pública externa de Nicaragua Alcanzó los más de 6 mil millones de dólares Al cierre de agosto del año 2019 Lo que representa un aumento de casi el 80% Con respecto a los niveles de 2007 Cuando el presidente Daniel Ortega Regresó al poder El exdirector de la Dirección General de Ingresos O Roger Arteaga Aseguró que teme que el mandatario nicaragüense Deje a los nuevos gobiernos El mismo caos económico De la década de 1980 Y al terminar los 80% Ortega entrega el país Con una deuda De 12 mil millones De dólares O sea Cuatro veces Lo que recibió El diputado opositor Alfredo César Señaló que el gobierno de Nicaragua Se ha endeudado más A partir de la crisis del 18 de abril Producto de la recesión económica Que vive la nación Lo que hace es Reducir el presupuesto Y no endeudar más el país Para pagar el presupuesto del Estado Cuando no hay con qué Mientras el presidente De la Comisión Económica De la Asamblea Nacional El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez Manifestó que Nicaragua Está en total capacidad De asumir esta deuda pública externa El problema fundamental No es el patrón de comportamiento Del endeudamiento per se Como número Sino que si sos capaz de pagarlo Punto número uno Y Nicaragua Tiene una deuda sostenible Según el presupuesto General de la República El gobierno de Nicaragua Está en búsqueda De fuentes de financiamiento No convencionales Lo que significaría Una mayor carga impositiva Para los nicaragüenses Según economistas Darío Noticias Gracias por seguir con nosotros Simpatizantes sandinistas Irrumpieron durante una Ex-exposición Que llevaba a cabo El excarcelado político De la ciudad de Masaya Cristian Fajardo Esto ocurrió en Estados Unidos Los simpatizantes Del FSLN En plena exposición Acusaron a Fajardo De las muertes Ocurridas en Nicaragua Por lo que este Los encaró El siguiente video Es parte De la discusión Que eso estuvieron ambos Darío Noticias No son ciertos Señor No es cierto La muerte que tu causaste En Nicaragua En Nicaragua Ninguna muerte Causé Salve vidas Salve vidas Salve vidas Salve vidas Muéstrenme los videos Muéstren los videos Muéstren los videos Muéstren los videos Pero gracias a Dios Estamos en un país libre Estamos en América Porque ustedes No me pueden tocar Ustedes no me pueden tocar Aquí En Estados Unidos Ustedes no me pueden tocar Prueba 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 El dinero de mi familia El dinero de mi familia Ningún dinero de nadie Mi hermano Por estar defendiendo Por estar defendiendo El régimen Vete a Nicaragua Vete a Nicaragua Estás defendiendo El régimen Vete a Nicaragua El día de ayer Familiares de presos políticos Se presentaron un proyecto de ley Acompañado de 10.000 firmas Esto lo presentaron en la Asamblea Nacional Proyecto de ley y firmas Que fueron recibidas por diputados Desde el PLC Este proyecto A lo que los familiares Se pretenden Es convertirlo en una ley Que garantice la liberación De los más de 130 nicaragüenses Que aún continúan detenidos Por razones políticas En los centros penitenciarios En los centros penitenciarios Del país Darío Noticias Somos una asociación De familiares de presos políticos Los cuales venimos a entregarle A la oposición Una firma En donde nos ha apoyado El pueblo Para no más presos políticos Y que se exige la liberación De los presos políticos Que aún están Otro compromiso Como cambio democrático Dar respaldo Acompañamiento total A la asociación De familiares De presos políticos Que todavía están secuestrados En las mazmorras Que saben el sufrimiento Que están pasando Por culpa del régimen Seguimos denunciando Seguimos trabajando Y seguimos En este trabajo dormida En unidos Juntos Vamos a lograr El propósito Que nos hemos propuesto Ya traemos Ya traemos El proyecto de ley Trae la firma Respaldando el proyecto de ley Que fue elaborado Por nosotros mismos ¿Qué dice el proyecto de ley? El proyecto de ley Va dirigido A no más presos políticos Además Darles garantías A los expresos políticos A los encarcelados Y a todos los futuros Que vengan Porque nosotros sabemos Perfectamente Que la dictadura Sigue arreciando Sigue echando presos Y ya es el momento De que lo paremos Estamos agotando Todas las vías Que tenemos Como familiares De nuestros presos Para que así nos digan Y demostrar verdaderamente Aquí vamos a ver Si verdaderamente El gobierno O la dictadura Quiere llegar A un feliz término Porque estamos Claro que Solo dialogando Vamos a poder Salir de esta crisis Le agradecemos A todo el pueblo De Nicaragua Que nos respaldó Con más de 10.000 firmas Que estamos haciendo Presente ahorita Más el proyecto de ley Un proyecto de ley Fundamentado Por la asociación De familiares De presos políticos Bien nosotros Los diputados Opositores del PLC Hemos estado En todo momento Apoyando a los familiares De los presos políticos En este caso A la asociación Nos hemos integrado Durante todo el proceso De la crisis de Nicaragua A apoyar al pueblo Y en este momento Nosotros recibimos La gran responsabilidad De empujar Esta iniciativa de ley Vamos a firmar Los 14 diputados Del PLC Y la estaremos presentando Una vez que la hayamos revisado Y cumplamos con algunos requisitos Que se deben cumplir En el seno de la asamblea Como represalia política El sistema de justicia Nicaragüense Castigó O inhabilitó Por seis meses A la abogada María Oviedo De la comisión permanente De derechos humanos Hoy Está cumpliendo Un mes O la condena A la que fue sentenciada Por un mes Pero aparte Fue inhabilitada Seis meses En una entrevista La abogada De la CPDH Relata Que es el trabajo Que está realizando Al no poder Ejercer su profesión Como tal Tras la inhabilitación De seis meses Que le impuso Al sistema de justicia En este país Darío Noticias Si Actualmente Como estoy suspendida De verdad No puedo ni siquiera Ingresar a las instalaciones Del complejo judicial Central Managua Porque mi carnet Pues Que es lo que me permite El ingreso Pues no No está habilitado Entonces no puedo Acceder a las instalaciones Entonces lo que hemos hecho Es de que En la CPDH Hay mucho trabajo Administrativo Que hacer La rendición De informe Y entonces estamos Trabajando en ese sentido También se está trabajando Porque una de las consecuencias De dejar de representar A un acusado A un procesado Implica muchas Muchas consecuencias Dentro de estas está Hablar con los familiares Hacer los cambios De defensa Para que se nombre A un nuevo abogado De aquí De la Comisión Permanente De Derechos Humanos Para que lo siga representando También se le explica Las condiciones En que quedó el caso El estado Del proceso Y se explicó Se dio muchas explicaciones En cuanto a A los procesos mismos De cada uno De los acusados En mi caso Yo llevaba La representación legal De aproximadamente 22 Procesados Unos que ya han sido Liberados por la ley De amnistía Y otros que aún Continúan el proceso Doctora Está meramente Apoyando el área Administrativa Acá en la CPDH Entonces Pues no puede Trabajar como abogada Sí Aquí estamos apoyando Siempre En la parte De rendición De informe Que es una parte Importante ¿Verdad? Tenemos que nosotros Tener Rendir El informe Por cada proceso Entonces Eso se tiene que hacer Y ese trabajo Se está haciendo Y también Atendiendo A la atención A los usuarios Aquí se da Asesorías legales También Constantemente Y en eso Estamos trabajando Darío Noticias Por último Siempre hablando Sobre el sistema De justicia De Nicaragua Queremos mostrarle En pantalla La fotografía Del presunto Paramilitar Juan Pablo Ortiz González Quien es señalado De haber Asesinado A la mujer Arianna Enite Martínez García Esto en Matagalpa Hacemos referencia A este caso Porque el sistema Judicial Guarda Silencio Sobre la audiencia Inicial Que se lleva A cabo El día De hoy A Juan Pablo Ortiz González Quien en este caso De acuerdo a esta Notificación Que aparece en pantalla Será procesado O es acusado Por el Femicidio En contra de Arianna Enite Martínez García La particularidad De este caso Es que Ni los medios Ni la ciudadanía En general Se enteró Acerca de la detención O entrega De él mismo A las autoridades Policiales Mucho menos La policía Como hizo En el caso De los manifestantes A quienes Acusó De terroristas No ha presentado Ante los medios De comunicación A Juan Pablo Ortiz González De ser señalado Del femicidio De Arianna Enite Martínez García Bueno Y de esta forma Llegamos al final De esta edición De noticias Gracias por habernos Acompañado En estos minutos De información Nos encontramos En otro espacio De noticias Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias De 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 noticias Gracias.